¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Tenemos otros asuntos, más noticias aquí en Informativo AIDIMedia. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, confirmó que el juez de control del reclusorio sur Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles, es su sobrino. Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aclaró, sí, efectivamente, él es hijo de mi hermana Guadalupe, y que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar, comentó. A través de una serie de mensajes en Twitter, la legisladora sostuvo que Delgadillo Padierna es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y, como se ha demostrado en otros casos, no recibe ni acepta consignas. Él, únicamente, es un juez de vinculación a proceso. Rosario Robles fue la que traicionó al proyecto y se pasó del lado enemigo, y que desde allá ha estado dando la batalla en contra de López Obrador, en contra de René y algunos dirigentes del PRD. Pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados, indicó la legisladora. Sostuvo que en lo que se refiere a lo personal, cada cual respeta sus ámbitos de trabajo. No mezclamos asuntos, nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo, señaló Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Previamente, por cierto, la diputada había evitado dar declaraciones sobre el tema. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña... Lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas.